Este 27 de julio envía Aldo Moro en Milán. Segundo desfile cívico-cultural peruano, Milán 2014. Ven a celebrar el 193 aniversario de la independencia peruana. Carros alegóricos, grupos de danza, música, festival gastronómico, recreación para niños y muchas otras cosas más. Desde las 9 de la mañana, este 27 de julio envía Aldo Moro, segundo desfile cívico-cultural peruano, Milán 2014. Segundo desfile cívico-cultural peruano, Milán 2014. El 20 de abrigo, allí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas ganas. Debemos tanto a un cariño, para el extraño de abrigo. Este 27 de julio, Milán se viste de rojo y blanco. Segundo desfile cívico-cultural peruano, Milán 2014. Ven a celebrar el 193 aniversario de la independencia peruana. Carros alegóricos, grupos de danza, música, festival gastronómico, recreación para niños y muchas otras cosas más. Segundo desfile cívico-cultural peruano, Milán 2014. Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país.